Y es un llamado a la plataforma unitaria, convoque a todos los candidatos, a todos. Dígala ahora, diga el día, por lo menos conmigo tiene banca. Yo voy a ir y voy a escribirle, llamar, contactar a todos los otros candidatos, a todos. A animarnos a lo mismo, a animarnos a discutir qué está pasando y hacia dónde vamos nosotros. O sea, la plataforma tiene que ser un instrumento, no es la Comisión Nacional de Primaria, es la plataforma unitaria. Es la instancia que convoca además a la primaria. Yo reafirmo el camino por el cual entré en la primaria, que es el camino electoral, más allá de la candidatura, por el tema que les estaba diciendo. O sea, el régimen está golpeando a los inhabilitados, está inhabilitándolos. Y si esto es una dictadura, intentamos que si estamos enfrentando una dictadura, las reglas no las ponemos nosotros. Estamos jugando contra la dictadura con las reglas que pone la dictadura. Por eso es una dictadura. Si no, no fuera una dictadura, fuera una democracia.